Por eso, no. ¡A la bachaca justo! ¡Vamos, vamos a ver antes de tomar! Camaradas, enhorabuena por llegar a la línea del frente. Nada. Sé que haréis que vuestra madre patria esté orgullosa de vosotros. El futuro del metro de Lenin y de la humanidad es el futuro humano. ¡Adelante, entonando a Dios! ¡Arriba, maria de la tierra! ¡En el pie! ¡A la parada de los dos! ¡Ni siquiera soy de mario! ¡Con orto! En el mario, este gusano cobarde ha sido sentenciado a muerte. ¡A la mía de los dos! ¡Solo intentaba atacarles por el flanco, nada más! ¡Espera! ¡Vale! ¡Veis ese contra los 10, no! ¡Esis, pís, esis! ¡Vale, no! En diante, es falto de escoria, está puesto. ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!